¿Aló? Sí, oiga, ¿llamo a la recepción del hotel? Sí, señor. ¿Qué se le ofrece? Vengan rápido, que estoy discutiendo con mi esposa. Y dice que se va a lanzar por la ventana. Entiendo, señor, pero creo que eso es algo muy personal. Ah, sí, claro, pero la ventana no abre y eso es un problema de mantenimiento del hotel.